... Jorge, explícale a la gente qué es esto de Generación Francisco. Bueno, Generación Francisco es un colectivo de hombres y mujeres de distinta edad, de distinta experiencia eclesial, de distinta práctica política, diríamos, que han pensado en la necesidad de reunirse para colaborar en este monumental esfuerzo que está haciendo Francisco por reparar la Iglesia y por transformar al mundo. Y entonces hemos reunido amigos de todo el país en el primer aniversario de elección del Papa Francisco en el máximo, porque es la casa donde más tiempo vivió el Padre Jorge en la Argentina y ahí asumimos un compromiso y de ese momento estamos impulsando distintas iniciativas. Encuentro de los actores de la Iglesia con los movimientos populares como el Papa pidió en Santa Cruz de la Sierra, los foros ecológicos para hacer el diálogo local que pide la laudato sí, los pactos que se están firmando como el pacto de San Francisco o el pacto que se firmó en San Antonio de Padua para transformar en medidas de gobierno las políticas que devienen de la laudato sí y tratar de difundir todo lo que tiene que ver con el pensamiento y con los gestos de Francisco. Padre Toto, hemos rezado por el Papa Francisco, nos hemos comprometido con su mensaje y yo diría que hemos salido a decir algunas cosas que no se dicen. Sí, la verdad que es una vergüenza que en la Argentina, el lugar de donde él es, porque sigue siendo tan argentino como lo hemos conocido, no lo sepamos valorar, no lo sepamos defender. Yo creo que hay que defenderlo porque es atacado por gente que seguramente, bueno, le molesta. Gente que le molesta la inclusión, que es egoísta, hay muchos intelectuales que no saben captar el mensaje de Francisco y bueno, él encarna esa iglesia pobre para los pobres que venimos soñando mucho desde hace mucho tiempo y que él la sabe expresar magníficamente. Y yo creo que sí, que no hay que quedarse callado, no hay que dejar que se lo critique sin fundamento, por lo menos dar el debate y que se hable, porque realmente viéndolo, ya él se defiende solo. Hoy rezando y mostrando una cierta campaña que hay aquí en Argentina y en algunos lugares del mundo, ¿no? Contra el Papa Francisco. Sí, la verdad que para mí es un compromiso que nace de las entrañas mismas de nuestro sentir cristiano, estar en apoyo de nuestro querido Santo Padre en momentos donde pequeños, pero muy poderosos sectores, sobre todo los que responden a la concentración misma de ese poder corrupto que ha llegado a poner al mundo en la situación que denuncia laudato si respecto de las asimetrías y demás. Así que nosotros tenemos muy bien claro de qué lado vamos a estar, de qué lado queremos estar, que es del lado de ese hombre que habla de las diferencias sociales, que habla de la economía, de la ecología integral, que habla de la economía que ha fracasado a nivel mundial y de cómo extender la mano a nuestros hermanos caídos tiene que ver con salvar al mundo, no solamente de las catástrofes climáticas, sino de la desertización del alma humana. Es decir, parece que en la Argentina siempre estamos en contra de los grandes hombres, de sus mensajes de paz, de comunión, y bueno, humildemente venir a rezar para que el Espíritu Santo le dé la fuerza que todavía le amerite el cambio de este mundo. ¿Su secretario acompañando en este momento, rezando por el Papa? Sí, acompañando en el Día del Sumo Pontífice al Padre Charlie, al Padre Toto, al Padre Pepe, en esta celebración. Hemos rezado por el Papa. ¿Qué te gustaría decir en el Día del Papa? No, yo creo que lo que sentimos todos los argentinos, un orgullo por toda la tarea que está realizando en el mundo. Y bueno, siempre acompañándolo y desde acá enviándole fuerza para que siga con esta misión ahora a nivel mundial. Si tuvieras que sintetizar esta declaración que hoy se ha dado a conocer, ¿cómo la sintetizarías? Me pareció necesario dar esta declaración de apoyo al Papa y señalar que existe una campaña, verdaderamente una campaña contra él, que no nos sorprende en realidad, porque obviamente cuando alguien toma posiciones como las que él toma, evidentemente va a encontrar gente que no esté de acuerdo y que quiera, digamos, criticarlo, y no solamente criticarlo, sino a veces algunas cosas más. Pero bueno, yo creo que él también lo sabe, y sin embargo, como es un hombre de Dios, está anclado, digamos, en su fe, anclado en el Espíritu Santo, y hace lo que tiene que hacer. ¡Gracias!